El interés por la renaudación de las obras de la variante de la autovía A11 a su paso por la capital ribereña ha propiciado la última reunión mantenida entre el alcalde arandino Luis Briones y el presidente de ASEMAR, Pedro Iglesias, junto al presidente de AFOTUR, Jesús Tudanca y el de Asoar, Miguel Ángel Gallugo. Tras este encuentro, los empresarios de Aranda y La Ribera, indicaba Iglesias, tienen muchas esperanzas en la reunión que mantendrán, aún sin fecha fijada, con el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Óscar López, anunciada por Briones esta semana. Un encuentro en el que también se trasladará la importancia de la firma del convenio entre la Administración regional y el Ministerio de Fomento para el transporte de vía ferrea para viajeros, así como el impulso del de mercancías. El presidente de ASEMAR espera que prospere así el reinicio de las obras de al menos los tramos de la circunvalación de Aranda entre Castrillo y Fresnillo de las Dueñas y la capital del Duero. Sabemos que Óscar López es una persona muy próxima al ministro, el señor Blanco, y también muy relacionado con el propio Ministerio de Fomento y como representante de Castellano Leones del Partido Socialista, máximo representante, pues creemos que puede tener hilo conductor con el ministro y que le haga saber de la necesidad de volver a iniciar las obras, porque Aranda en la comarca, la ribera del Duero, este corredor del Duero se juega mucho en cuanto a fijación de población, atracción de industrias, competitividad de empresas, etc. Y no vamos a renunciar a convocarnos con quien se nos ocurra que puede echarnos una mano en esta reivindicación. Además, Iglesias espera que se convoque el Pacto de Aranda una vez finalizado el mes de agosto, antes de que comience la Feria de la Ribera y las fiestas patronales de Aranda. Por otro lado, como vicepresidente del Consorcio Ruta del Vino Ribera del Duero, Iglesias, en una reunión en la que también ha estado presente la Concejala de Desarrollo Económico, Ferias y Turismo, Marcha Morro, han abordado la intención de compatibilizar la señaléctica de la capital ribereña con la del Plan de Dinamización Turística, un paso importante hacia la certificación de la ruta que ha contado con un presupuesto de un millón de euros. Si Aranda es la capital de la Ribera del Duero, así lo sentimos y lo vendemos, lógicamente no podemos quedarnos como una isla en medio de la ruta del vino, es decir, que todos los pueblos y localidades que pertenecen a la ruta estén identificadas con una señalítica y Aranda tenga una señalítica distinta. Es decir, vamos a identificarnos con ese logo, con esa imagen y con esa señalítica uniforme para toda la ruta del vino. Y además hemos trabajado durante mucho tiempo para conseguir esto, se ha conseguido y ahora no vamos a renunciar a ello porque la señalítica es uno de los proyectos dentro del Plan de Dinamización Turística, quizá el proyecto más relevante, que más nos puede identificar y más va a ayudar.